hola amigos en un vídeo más para dragon car motors en este vídeo muy interesante y muy ilustrativo que vamos a ver y vamos a continuar reparando una lámpara que se le reparó el switch principal y quedó de lujo muy bien pero estamos descubriendo que esta lámpara aparte de ese switch principal trae dos switch independientes que también funcionan con el principal pero sólo cuando el switch está encendido o apagado son dos extras uno de ellos funciona correctamente es el que maneja los dos estos switch manejan las lámparas individuales para alumbrar el lado de izquierdo y delantero del piloto y copiloto pero el del lado derecho del copiloto está errático a veces se enciende a veces no así es que debe tener el mismo problema que tenía el switch principal así es que en este vídeo vamos a descubrir los y vamos a desglosar cada cable citó para qué sirve y cuándo funciona para que entiendan bien el funcionamiento de esta lámpara y ya en el próximo vídeo vamos a abrir los switch en este vídeo aún no pero está muy interesante así es que no se lo pierdan comenzamos y no Gracias por ver el video. Bueno, vamos a probarla. Ahí está apagada. No se debe encender. Vamos a encenderla con las puertas nada más. Ahí en medio. Vamos a ver si se enciende al abrir la puerta. Las cuatro. Se deben de apagar. Veamos si se apagan. Veintisiete, veintiocho. Así se apaga. Perfecto. Así es como debe de funcionar. Que si tú le pones la alarma se debe de apagar antes. Vamos a ponerle la alarma. ¿Viste? Cerré puertas nada más y le pongo la alarma. Pero ¿viste? Ese contacto cuando yo le pongo la alarma y se encienden los focos es cuando a veces me lo dejaba encendido. Ahora vamos a probar estas. Ahí está. Esta no se encendió. ¿Tiene todavía falso contacto? No puede ser. Híjoles. Creo que no quedó bien. Ve. No me gusta. Pero está funcionando mejor. Ahora lo ponemos en on total. No se enciende. Se debería de estar encendiendo. Y ahorita, por ejemplo, no sé cuándo está apagado y cuándo está encendida. Se me hace que esta la vamos a tener que volver a abrir. No se enciende. No se encienden. No se encienden. Este conector sale en 5 pines, el primero es rojo, rojo es corriente definitiva, ese rojo si se dan cuenta va a los 4 focos, hay 4 focos aquí, dos que son independientes que se pueden encender o apagar por medio del clic que tiene acá abajo, empujándole, soltándole, se apaga o se enciende para que se enciendan aunque el coche esté apagado, sin llave y como sea. O sea, es un control independiente con batería todo el tiempo y tierra, pues cuando tú accionas el switch de abajo que acabo de mostrarles, cuál es el switch, es este de acá abajo, si se ve, estos. En uno se enciende y en otro se apaga, aquí no te avisa cuándo está encendido ni cuándo está apagado, ese es un problema en este sistema, pero lo veremos más adelante, ok. Entonces, el primero es corriente, este de acá debe ser tierra, ¿para qué? Para que se encienda el foco, igual acá, igual acá, igual acá, si se dan cuenta el rojo llega en los 4 todo el tiempo directo de batería, o bueno, pasando por un fusible, pero viene directo de batería, aunque el coche esté apagado. Este switch que está acá, que es el que se descompuso, tiene 3 pasos, ahí se ve, acá está apagado, en medio es este, para cuando salen las puertas, door, se enciende y se va apagando poco a poco, y on, para que esté permanentemente encendido todo el tiempo, son 3 pasos. Entonces, vamos a empezar con apagado, entonces, el primer cable trae la corriente directamente a los focos, este verde, que es en realidad el quinto, es tierra, viene tierra, acá sale un cable negro con blanco, con manchitas blancas, que va directo al toldo del auto, entonces, es tierra de chasis, lo que se llama masa, pues ese cable verde llega aquí, y está conectado directamente acá, por lo tanto, este también trae tierra todo el tiempo, es este cable que va acá y alimenta a todos los verdes, tanto los que van acá abajo, o sea, al switch, acá hay dos switch, espero que se esté viendo, ahí está, acá hay dos switch, este y este son dos switch, que es cuando apretamos abajo, pasa corriente, no corriente, tierra, porque todo es tierra, acuérdense que la corriente es constante en los rojos, la tierra es la que hace todos los movimientos, entonces, pasa tierra, ya sea para las puertas abiertas, o tierra directa del cable verde, que es el que está conectado aquí, si se dan cuenta, hay un cable verde por ahí, en esos tres que llegan a estos dos switch, este y este, hay uno verde, uno amarillo, y uno blanco, el blanco, pues es el que le alimenta directamente, a los focos, pero sólo a estos dos focos, porque los que alimentan a estos dos focos de acá, a estos dos focos de acá, es el amarillo, que sólo ese, se enciende cuando está en la posición del medio de puertas de door, si se dan cuenta, en las partes de atrás, se juntan estos dos amarillos, el que llega, y el que alimenta a los cuatro, a los dos switch, y a estos dos focos, porque estos dos focos se encienden, bueno, la cuestión es que cuando está en medio, y hacen contacto a estos dos, y los dos de atrás, se encienden estos dos focos cuando se abre la puerta, y estos dos también, cuando se abre la puerta, y en el último paso, que es el de ON, se conectan este con este, esta es una señal de regreso, que avisa, que es el 2, cuando avisa la computadora, recibe la señal de que está encendida la luz, y estos dos de atrás, que es el verde y el amarillo, pues el verde es tierra, se junta con el amarillo, y manda tierra en este amarillo, que es este, el de los dos switch, y este, todo el tiempo, eso pasa cuando está en posición ON, se queda encendido todo el tiempo, vamos a abrir aquí, así se sacan, se mete algo puntiagudo, se aprieta un poquito, y sale un lado, muy fácil, vamos a quitar los foquitos, ya los vieron, son de pellizco, así es que se quitan así nada más, quitamos uno, quitamos el otro, que los focos de acá también se tienen que quitar, si no los quitas, te miente también, así es que vamos a hacer el proceso, quitarlos, vean como se pican nada más de un lado, y salen muy suave, quitamos los cuatro focos, si no, no pueden hacer la prueba, miente, ¿por qué? porque los focos sirven de puente, vamos a hacer la prueba ahora sí, continuidad, vamos a ver, tierra, cualquiera de los dos, al rojo, al negro, tierra, y ahora sí, me debe respetar, vamos a ver, en el rojo no, porque el rojo no está el foco, en el rojo no, no hay continuidad, pero en el blanco, debe de haber continuidad, no la hay, debe estar apagado, vamos a creerlo, y acá, tampoco la hay, debe estar apagado, vamos a encenderlo, y vamos a ver si funciona o no, está pasando la corriente, pero no alcanza el pitido, pero son, no sé si alcancen a ver los números, si se ve, pero por qué no alcanza a pitar, a ver el otro lado, no enciende, pero porque no se ha encendido el switch, posiblemente estos switch, ya estén fallando, vamos a volver a aplicarlo, de ahí no debe de haber continuidad, no la hay, lo volvemos a encender, y vemos si da continuidad, y no la dio, ah no, perdón, estaba zafado de este lado, no, pero no me está dando continuidad, qué loco, debería de estarme dando, lo que quiere decir que estos switch, andan mal, está apagado, lo movemos, tampoco me da, no tiene lógica, debería de estarme dando continuidad, por qué no me la da, no hago el cable y ni así, vamos a volver a hacer la prueba, ahí sí me la dio, ahí está apagado, encendemos, y no me la da, o sea que está funcionando mal, ese switch, lo vamos a tener que abrir, no está funcionando como debiera, le damos dos, para otro paso, no, y otros dos, no, este switch, o la conexión, pero yo digo que es el switch, este, está funcionando mal, vamos a darle otros dos, vean, está mal este switch, lo vamos a revisar, ahora este otro, está apagado, lo encendemos, conectamos, muy bien, lo apagamos, lo encendemos, lo apagamos, no debe funcionar, lo encendemos, ok, este tiene un problema, este switch, vamos a tener que revisarlo, hay que quitar los focos, para poder hacer esta prueba, pero definitivamente, este switch, está fallando, este de aquí, este, que son dos, este de aquí, está fallando, lo vamos a sacar, lo vamos a abrir, y vamos a ver, qué es lo que está fallando, un contacto seguramente, como le pasaba, a este de acá, que ahora ya funciona bien, así es que, pues ni modo, creo que lo más cómodo, era cambiar toda la lámpara, pero pues no la pude conseguir, así es que, pues vamos a quitarlo, ok, terminamos, por lo cual, y vamos a ver,